¿Qué tal, queridos amigos? Un fuerte abrazo para ustedes a la distancia. Desde luego, el Pastor Quillono para poder platicar sobre el poder de la oración. La oración debe ir unida a la fe. Y la fe es muy importante en la oración, de tal manera que muchas veces nos confundimos. La fe no es una sugestión, no es una opinión, no es un sentimiento mero. La fe no es una conjetura. La fe no es, inclusive, una mentalidad positiva, sugestionándote acerca de las cosas que quisieras, presuntuosamente, que aparecieran o sucedieran. La fe es mucho más. La humilde fe, la sencilla fe, se aferra del brazo del Todopoderoso. Se aferra de Jesucristo, de sus méritos, de su justicia, de su amor. Y depende de Él. La fe obra maravillas. Esta noche, vamos a platicar con un joven médico que nos contará las maravillas obradas por la oración de fe. Tanto para la sanidad física, como para la sanidad del alma. ¿Quieres ver algo que glorificarás? El nombre de Dios. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Imagínate la confianza que un niño tiene con su madre o con su padre amante. Es la misma confianza que Dios requiere para que Él obre en nosotros. Su poder es nuestro cuando oramos con fe. Su gracia y su amor también es nuestro y nos envuelve. Llegamos a ser canales de bendición. Y realmente canales de milagros que solo Dios puede realizar. Pero si tú lo permites, en la oración de fe. Hoy hablaremos con alguien que ha visto estas maravillas. Gracias, doctor Juan Ramírez, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Soy contento de estar contigo en este Momento de Paz. Un programa muy interesante que lo hemos visto seguido en la casa. Y testimonios tremendos y muy fortalecedores. Gracias, doctor Juan Ramírez. Doctor, cuéntanos algo acerca de ti, para que nos familiaricemos contigo. Bien, pues yo soy miembro de una familia numerosa. Somos ocho hermanos. Nuestros padres emigraron hasta esta región del norte del país por la escuela. Buscando un ambiente cristiano para estudiar. Y aquí nos formamos. Mi padre es médico y nos enseño desde muy pequeños a mi mamá y sobre todo mi papá. Cada mañana reunirnos muy temprano al amanecer, a leer la Biblia y a hacer una oración. Para empezar el día. Así crecimos. Mi padre es médico. Mis hermanos, casi la mitad están dedicados al área médica en diferentes actividades. Mi hermano mayor es médico. Nuestra hermana es médico, nutriólogo, químico. Pero estamos ahí todos involucrados un poquito en el área de salud y trabajando en la clínica en Canoas. Y a lo largo de tu experiencia personal, familiar y también profesional, ¿qué ha llegado a ser para ti la oración, Juan? La oración es cómo respirar. Porque cada momento, en cada instante de tu vida, en cada paso que das, pues si no eres guiado por Dios, te pierdes en el camino. Y como todos hemos estado a veces alejados de Dios, pero retomamos el camino con oración. Hace años yo, una paciente me dijo esto, doctor, usted ha estado una noche sin dormir, orando, toda la noche. Y yo, pues no. O sea, yo he orado momentos, pero toda una noche. Dice, yo sí lo he estado haciendo porque ella estaba paralizada por un accidente y ahora camina. Y me dice, yo camino porque yo oré toda una noche sin dormir. Y Dios me hizo el milagro. Cuando yo pasé por una etapa de mi vida complicada, hice lo mismo. Y bueno, pasé varias noches sin dormir, orando. Y Dios me restauró. De niño, tuve muchos accidentes. Era un poco inquieto. Una vez me perdí en el mar. Y mis padres, obviamente, obviamente la oración de ellos me rescató. Pues en el mar un niño de 6, 7 años, pues se pierde. El mar se lo lleva o la gente se lo lleva. Entonces Dios me rescató. Yo tuve accidentes de automóvil, volcaduras, cosas a veces tremendas. Y la gente pasaba en un accidente que tuve y se asomaba. Le decía, oye, ¿el muerto dónde está? Y yo le escuchaba y decía, yo debe estar muerto, pero ¿por qué no? Y mi padre, cuando caminaba con él, cuando era niño, él me decía que iba a ser médico. Él siempre me dijo, tú vas a ser médico, un gran médico. Pero recuerda, la salud es por la oración y por Dios, no por ti. Y cuando un paciente se cure, tú siempre recuerda que fue Dios y no fuiste tú. Y eso me lo repetía. Cada vez que estábamos juntos, caminábamos ahí en la clínica, en el jardín o en la huerta de naranjas que había, siempre me lo repetía. Y eso siempre estuvo en mi mente constantemente. Entonces, al desarrollo de mi profesión, mi padre influyó muchísimo en ese camino de decir es la oración. Otro médico que influyó un poquito conmigo también fue ya en Monterrey, en la especialidad, un oncólogo. Y una vez yo estaba muy, muy orgulloso porque recibí un paciente muy grave, muy complicado. Y toda la noche trabajé con él. De hecho, lo entubé y le puse catéter central y le hice todo lo que... Y amaneció vivo, ¿no? Yo estaba orgulloso de eso. Y lo presenté porque llegaba en la mañana a la visita el maestro para ver qué ha pasado en la noche. Y yo orgulloso se lo presenté. Y me dice, ¿y no dormiste? A ver, ¿a qué hora llegó el paciente? El paciente llegó a las 10 de la noche, a las 11 estaban los estudios, a las 12 tú lo resolviste ya, lo estabilizaste. Y el resto de la noche quisiste. Estuve aquí pendiente. Y me dijo algo, un médico, y me dijo algo muy interesante. ¿Tú eres Dios para que se mantenga vivo? Y yo me quedé así, o sea, estamos en un hospital de gobierno, en especialidad, o sea, y él me dijo eso. Y yo me quedé pensando, pues es cierto, dijo, ve a dormir. Si no duermes, no vas a poder mantener este ritmo de trabajo, los años de especialidad. Claro. Interesante. Y pues ya en la vida adulta, un poco más adulto, el hecho de trabajar y trabajar y estudiar, pues estaba soltero. Ya requerías algo. Digo algo. Y pues me decían muchas personas, me decían, y una gran amiga me dijo, oye, tengo una paciente, de hecho, una paciente que ahora pues ya es una amiga, ya se rescató el cáncer, me dijo, ¿por qué estás solo? Conozco a alguien. Y yo pues siempre uno, ya los treinta y tantos dudas, ¿no? Pero yo estaba haciendo un fondo de inversión y dije a Dios, pues ya, ya este, no es que te voy a pagar, pero sí quiero conocer a alguien ya definitivo. Es un acto de fe lo que estabas haciendo, un fondo de inversión. ¿Qué es para nuestros amigos que quizás no sepan qué es un fondo de inversión? Una ofrenda especial. Haces una ofrenda especial, te pones en tu corazón. En esos años yo puse 200 pesos por semana y pues era, hace... O sea, 200 pesos por semana hasta que se cumpliera... Hasta que se cumpliera, que yo conocía... Tu pedido de oración. Sí, mi pedido de oración. O sea, era mi fondo, ¿no? Entonces, era cada semana, cada semana y pues iba juntando el dinero, ¿no? Ella me comenta de esta muchacha. Yo tenía un viaje a Cuba y le dije, mira, voy a ir a Cuba a un congreso y regresando a ver qué pasa. Cuando yo la dije a las secretarias, porque ella vino a la clínica a quedarse una semana a descansar, así fue. Mi amiga me dice, mira, la voy a invitar que venga a aquella clínica, que se interne y ya se la conoce. Y mi consultorio da al patio. Yo vi cuando llegó ella y le dije a las muchachas, porque consultamos mi hermano Andrés y yo, le dije, no, pásenmela aquí conmigo. Eso me toca. Porque es mi oración. Entonces pasó, la conocí, pero las dudas surgen. Yo tenía una paciente muy, pero muy grave, prácticamente agonizando. Y ese fin de semana, yo le dije a Dios, permite que esta señora, sus familiares que vienen de lejos, la puedan llevar a su casa, ella descansa en su casa, que es el pedido de ella y de su familia. Médicamente era casi imposible, o sea, era muy complicado el caso ya. Y yo dudaba que eso pueda suceder. Y yo le dije a su familia, ella aquí va a descansar ya. Dijo, no, queremos llevarla. Es muy peligroso, es muy complicado. Y le dije a Dios, bueno, si ella vive, si ella logra sobrevivir y llegar a su casa viva y descansar como ella desea, esa es la prueba. Era una señal. Esa es la señal que Graciela es la persona que, que no es que sea para mí, sino que podemos llevar una vida y de servicio. Para la gloria de Dios. Y Graciela, cuando estuvo en la clínica esa semana, era una muchacha que tiene un don de gente y de mucho servicio. Y empezó a servir y apoyar. Yo le invité ese fin de semana a la iglesia que yo asistía aquí en Zambrano, en la clínica de Zambrano. Yo daba clases con la sabática en esos momentos a los muchachos. Y como siempre, como médico, me hablaron de una paciente a verla cerca y de la iglesia en la colonia. Tuve que salir a ver a la paciente. Al regresar, ya empezamos con la sabática, el repaso que llamamos, los grupos. Y ella estaba dando la lección. Yo dije, ah, caray. Tu ayudante. La ayuda idónea, ¿no? La ayuda idónea. La ayuda idónea. Pero fue una oración. Verdad, fue una oración. Y casualmente, en esa época, ella vive en la Ciudad de México. Yo viví aquí en Monterrey, en Montemorelos. Y yo tuve varios pacientes en la Ciudad de México que me hablaron, venga a verme aquí al hospital, venga a verme aquí. Y yo dije, ah, caray, ¿por qué en México me están hablando? Y yo me pagaron, ah, bolito de billón, fui a ver dos pacientes. Casualmente, un paciente donde ella trabajaba en un hospital, en Ciudad de México, el hospital ABC, donde ella estaba trabajando de terapeuta. Y dije, oye, tengo que ir a ese hospital, no lo conozco. Y dijo, no, ven conmigo. Y éramos amigos todavía ahí. Y la esposa del paciente, un diputado, por cierto, me decía, oye, ¿ustedes están enamorados? Digo, ¿cómo sabes? O sea... Los ojos te relatan. Somos amigos. Algo muy interesante, porque fue oración. Únicamente fue la oración. Y yo dije, Dios es una persona que te ha destinado para mí, para mi salvación, para mi trabajo. O sea, un apoyo en lo que yo hago. Una ayuda idónea para el servicio a Dios. Y a la humanidad. Sí, y a la fecha ella es una persona que en la clínica donde estamos trabajando, si tú vas y preguntas, siempre está al servicio. Amén. En la oración. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Queridos amigos, la oración de fe tiene mucho poder. Cuando tú dependes de Dios para que Él obre su voluntad y tengas esa intimidad con Dios, y Dios mismo te va marcando, te va marcando sus designios. Recordemos que Él te mostrará en el camino en el cual debemos andar. Y Él lo hará. Por eso, en estos momentos, invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración al programa, a los medios que están pasando en pantalla, para que aquí públicamente hagamos a todos ustedes también compañeros de oración. Hay unas guerreras de la oración que están, digámoslo así, comprometidas en orar por ustedes, pero queremos formar redes de oraciones por todos lados, para que el enemigo no pase más allá, sino que nos protejamos en el poder de Dios, en el poder de fe, en el poder de la oración. Escríbenos los pedidos de oración y también tus agradecimientos, si tienes para Dios algo que agradecer, escríbelo, hazlo público y verás que Dios obra maravillas a través de esa oración que hagas con fe. Doctor, entonces, tú viste cómo Dios fue marcando tu vida muy íntima. Conocía hasta tus ojitos más y tu corazón, más que el médico que te adivinó, percibió que tú estabas enamorado. Y tú has visto ese poder de Dios actuando en tu práctica profesional, sin duda, muchas veces. Sí, para poder terminar la carrera, quiero ser una especialidad. Y dije yo, ¿qué especialidad pudiera ser correcta o apropiada para poder dedicarme a la medicina alternativa, que es lo que hacemos nosotros, la medicina complementaria o naturista, o lo que ahora llaman ya estilo de vida saludable, que es el nuevo enfoque que se le está dando. Y entonces, cirugía, pediatría, ginecología, que eran las zonas básicas, dije medicina interna. Y entonces, pues, tienes que concursar con muchos médicos, hacer un examen. Fui a un lugar en Guadalajara a hacer un curso especial para poder entrar a esa especialidad. Yo estaba haciendo estudio social. Y tenía que haber terminado ya mi estudio social para hacer el examen. Pero yo pedí permiso, fuimos, éramos cuatro. Y yo, esa ocasión, yo me recuerdo que fue un bosque en Guadalajara muy bonito, donde estábamos, y me puse a orar muchas horas. Estuve hablando con Dios y le dije, si tú permites que yo haga el examen y que yo pueda ingresar a la especialidad. Yo venía de una escuela muy pequeña, yo en una universidad muy pequeña, y los compañeros ahí me decían, es que tu escuela niña la conoce, tú no vas a entrar. O sea, la competencia es muy fuerte, muy grande, y tú no vas a entrar. Y gracias a Dios pude lograr entrar a la especialidad, hacer ese mayor estudio, más profundo, para poder servir, tener un poco más de conocimiento y más de seguridad. En la medicina interna, pues, te da más herramientas para poder diversos padecimientos. Pero hace poco vino un paciente que tiene un problema cardiovascular muy severo, es un hombre alto, recio, fuerte, con una personalidad muy fuerte, y llegó a la consulta nuevamente y dijo, yo aquí estuve, yo aquí estuve hace dos años, yo tengo un problema vascular muy severo, y ustedes me interné y no pasó nada. No hicieron nada conmigo, o sea, yo no me curé. Y entonces dice, bueno, voy a reclamar, viene a consultar, o sea, ¿por qué viene? Casi yo pensando, ¿por qué vienes? Y lo dejé hablar, y lo dejé expresar, y él me dijo, y yo le dije, bueno, y dijo, vengo a quedarme, vengo a internarme. Y yo, pero, ¿por qué se quiere quedar si supone que aquí no le podemos ayudar? No le ayudamos en nada. Todas las terapias, toda la dieta, el plan de regímenes, suplementos, no le ayudó. Es que aquí conocí a Dios. Y aquí aprendí a orar. Y vengo porque vengo otra vez a retomar eso. Dijo, yo vengo porque conocí a Dios. Y yo me quedé pensando. Si a veces como médico uno tasa el éxito de tu práctica en un paciente salvado, curado, pero la curación del alma quizás sea el mayor éxito. Y el mayor milagro. Y el mayor milagro. El milagro más grande. La transformación de una persona. Es algo increíble. Increíble. Y otro caso interesante es el de Ofilia. Ofilia, yo le pedí permiso. Por ahí creo que hay una foto de ella que les... Vamos, aquí está esa foto. Ella es Ofilia con su esposo. Ellos son de Monclova. Es una paciente que cuando me hablaron, yo iba a salir de viaje y su cuñada me dijo, mira, tengo mi cuñada, pero tiene cáncer de estómago. Brinco al hígado, brinco al vaso, brinco al pulmón. Fracaso el tratamiento y quiero que vaya a ir a la clínica. Y yo, pero ¿para qué quieres que venga? O sea, está muy grave, es muy complicado. Yo pensando, no, o sea, son casos que nadie, como médico nadie quiere ver. Pero dije, bueno, vamos a trabajar con ella. Llegó una persona muy disciplinada, muy disciplinada y empezó a trabajar. Yo me fui de viaje. Dejé indicaciones y tenía que hacer de viaje, un viaje muy largo. Regresé las tres semanas, casi cuatro, y ahí estaba. Ella, un cáncer de estómago, pues no podía comer. Por ahí en los estudios de ella del 2016, si vemos la siguiente lámina, ahí dice que ella tiene un cáncer en su estómago con actividades, como le decía, metastásicas en hígado, en vaso, en pulmón. ¿Qué puedes hacer con un caso así? Este es el estudio de la biopsia de estómago, donde ahí se confirma el cáncer gástrico. Cáncer gástrico, médicamente, cirugía. Pero ya con metástasis no se opera. Entonces, este estudio es del 2020. Entonces, el 2020, que fue el año pasado, si vemos la siguiente, dice que ya no hay, dice el abdomen, o sea, hay una adecuada distensión de la cámara gástrica, que sugiere, dice, no hay focos hipermetabólicos que sugieran recurrencia tumoral. O sea, no hay tumor en su estómago, no hay tumor en su hígado, no hay tumor en su vaso, no hay tumor en su... Amén. En ningún lado. Amén. La misma persona, tiempo después. Si vemos la siguiente lámina, vamos a ver la biopsia que se hizo en el 2020. La biopsia, la que sigue, eso ahí confirma, son estudios de PET que confirman que ya no tiene actividad tumoral. La que sigue por ahí, aquí está la biopsia del 2020, diciembre del 2020, diciembre. Dice gastritis crónica. O sea, ya no hay cáncer. Hay una irritación e inflamación únicamente, pero ¿qué medicamento fue ese tan milagroso? La oración. La oración. Solamente la oración. Claro, hubo un tratamiento complementario, hubo muchas actividades, pero médicamente eso se le estaba desahuciado, o sea, estaba fuera de un tratamiento convencional. Fuera, o sea, ya no había nada que hacer con ella. Pero la oración, la disciplina, ella pensaba que se trataba muy temprano en la mañana, hacer sus actividades físicas y escribir promesas, escribir promesas, a repetir. O sea, el escribir promesas, hacer una oración continua y constante, en cada acto que hacía ella, de alimentación, de terapia, ella tuvo una terapia de quimioterapia también, y fue ahí un poco la controversia con mi padre. Pero fue un apoyo, la quimioterapia fue el apoyo para trabajar también con ella. Y fue interesante porque me decía, papá, no le des más. Y el oncólogo se molestaba porque, al momento paramos la quimio, el oncólogo, porque vimos que ya no había actividad, ¿verdad? Actualmente ella está en su casa, vive en Monclova. Recientemente me hablaron, sentía mal, tenía fiebre, tenía tos, tenía COVID. Y entonces, por ahí le di unas indicaciones, pasó la etapa aguda, vinieron, pero tenía anemonía, secuelas de la anemonía COVID. La atendimos, gracias a Dios, ahorita está perfectamente bien. Ya superó también el COVID, después de la anemonía que ella tuvo, aplicando las terapias. Pero sobre todo ahí, en ella, lo que yo he aprendido con ella y con muchos pacientes es, si ellos toman la oración como el arma principal de su tratamiento, el resto, pues lo hace Dios. Sin duda alguna. Fíjate, una autora inspirada, Elena de Juay, menciona lo que es la fe. Porque la oración, si no tiene fe, pues es una quimera, es una simulación, es una rutina que no traspasa, no tiene ninguna gracia más que, no sé. O sea, me parece a mí una burla para Dios, el que no vaya acompañada de fe. Dice así, la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar de nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. Y en vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. ¿Y cuál es la bendición que Dios quiere darnos? Juan lo dice, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas... Prosperado. ...en todas las cosas. Y que tengas... Salud. Salud. Así como tu alma... Prospera. ...está en prosperidad. Sí, el hecho de cuando... En el trasfondo de una enfermedad, tú entiendes que el curarte emocionalmente, y la única manera de curarte emocionalmente es estar de rodillas con Dios. El romper ese pasado que te agobia, el romper ese futuro que te es incierto y por eso viene la ansiedad. Entonces, cuando tú depositas tu confianza, pues su pasaje que yo a muchos pacientes les digo, escríbelo, repítelo, medítalo, en la noche repítelo, es el del Salmos 4.8. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. ¿Por qué? Pero ¿por qué puedo dormir en paz? ¿Por qué puedo dormir en paz? Dice, porque solo en Tío Jehová he confiado. Entonces, la confianza, depositar la confianza plenamente en Dios por medio de la oración, pues entonces eso nos da esa paz. Entonces, no importa ya mi diagnóstico. Yo se le digo al paciente y se ríen, le digo, si Jesús se presentara aquí en este momento, estamos ahí en el grupo, les damos una plática grupal y les explico algunas cosas técnicas de la medicina y por qué hacen tantas terapias de este tipo. Le digo, imagínense que Jesús ahorita se presentara aquí y entonces hacemos fila. Y dice, ah, tú tienes gastritis para hacerte esta cura. Ah, tú tienes cáncer, tú no. Ah, tú tienes lupus, no, está difícil. Ah, tú tienes artritis, pues bueno, sí. O sea, no. Para Cristo no hay nombre de enfermedad. Así es. O sea, no hay gravedad de enfermedad. Nosotros ponemos las limitaciones porque les ponemos nombres y etiquetas a las personas y decimos, tú no, tú sí, tú no, tú sí, pero ¿quiénes somos nosotros para etiquetarlos? Así es. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, en cirugías y los abren y me dice el cirujano, mira, ¿qué es esto? Está todo destruido. O sea, ¿cómo tu paciente estaba comiendo? ¿Cómo estaba estable? Si está todo destruido, yo digo, no hubiera visto. Porque cuando yo veo eso, pierdes la fe. O sea, cuando tú ves la complejidad, dices tú, no, no se puede curar. Por eso la Biblia es muy sabia y te dice, abundancia de conocimiento, mayor dolor. Muchas veces, ¿verdad? Pero obviamente no podemos negar la realidad de la vida y tenemos que actuar en consecuencia, siguiendo los consejos divinos en cuanto a la salud, en cuanto al estilo de vida. Y siendo esa arma, siempre les digo a los pacientes, la alimentación es básica, las terapias físicas, todo lo que es la fisioterapia, hidroterapia, geoterapia, herbolaria, hay muchas terapias físicas. Pero lo que une esto es tu actitud. Y la actitud en que está basada, en tu fe. Y la fe en que está basada, en Cristo Jesús. Porque mi fe no es falsa, porque no es positivismo. Porque yo puedo tener positivismo y ser muy positivo, pero no está anclada mi confianza en el medicamento, en el médico, en la mano manipuladora. Entonces, cuando eso falla, estoy vacío. En suma, está basada en el hombre. Y eso falla, puede fallar perfectamente, pero cuando dejamos todo en las manos de Dios, el Señor sabrá dirigir nuestras vidas. Queridos amigos, amigas, vamos a dejar nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso. Mientras ustedes escriben, envían sus pedidos y sus agradecimientos al programa, vamos a escuchar un canto por Antonino, La Senda. Mírame, Jesús, Escúchame, Jesús, ya que muy pronto vendrás, luego escucha mi oración, dime a tu lado estoy, escúchame, y abrázame, Jesús, en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. Escúchame, Jesús, ruego escucha mi oración, dime a tu lado estoy, y abrázame, escúchame, Jesús, en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz. nos han llegado algunos pedidos y agradecimientos, hermanos, y les pido que nos mantengamos unidos en oración. Antes que todo, quiero pedirles que oremos por la familia Guade Balboa. Pues ustedes saben, el doctor Eloy Guade ya descansa en el Señor. Pedimos que Dios fortalezca la fe y la esperanza de sus seres amados. También de la familia Ortiz, porque Sarita ya descansa en los brazos del Dios Todopoderoso. También quisiera que pongan en sus oraciones a la familia Arroyo Rovira, la familia Arroyo y Rovira, mi querido amigo Rubén Arroyo, descansa en el Señor en esta madrugada, descansa en el Señor y pido sus oraciones por la familia, para que Dios envuelva a estas familias en los brazos amorosos y confortantes del Espíritu Santo. También nos han pedido los siguientes pedidos de oración. Marisol Ángeles pide que oren por Pamela Ledesma, está enferma. Carlos Madrid Quiroz envía saludos desde Poza Rica. Y también no olvidemos orar por su familia, nos dice. La hermana Rosy de Ciudad Madero, quiero poner a Arón en oración. Lo van a operar de la columna y no le dan esperanza de que vuelva a caminar. Estaremos orando por él, por Arón, Rosy. La hermana Carmen pide orar por Gloria Colorado, tuvo un accidente en Campeche, tiene mal una pierna. Araceli pide orar por Pedro Samuel Arias, está grave de COVID en Playa del Carmen, Quintana Roo. Estaremos orando. Piden oración por Pelipa Rosales Hernández, tiene diabetes, ya una diabetes descontrolada. Y, pues, a pesar de todo lo que toma, es decir, sus medicinas. Oración por la María Ortiz Escamilla, que está en Veracruz, para que las terapias que está tomando puedan ayudarle. Primeramente, Dios. Oremos por María Eugenia Hernández, fue diagnosticada por COVID. Orar por la señora Carla y sus dos hijos tienen COVID. Lisbeth Rivero tiene cáncer. Y el hermano Roberto España, tiene un tumor en el cerebro. Oremos por el hermano. La señora Gutiérrez tiene pulmonía, al igual que oración por Alondra Gómez y su familia. Cinco integrantes de una familia, todos infectados por COVID-19, para que puedan recuperarse. Oren por Dios, para que Dios pueda hacer su voluntad. Somos la familia Pretelín Arevalo. Una madre pide oración por su hijo, que se llama Javier Ernesto, tiene ocho años de edad y tiene convulsiones a tan temprana edad. Agradecemos a Dios, porque el señor Pedro Samuel Arias, que estaba grave de COVID y ahora, al ser su quinto día, está reaccionando poco a poco en su oxigenación. Bendito sea Dios. Y oración por el señor Alfredo Silva Escalante, también internado por COVID, está entubado. Pido oración por Daniel Alejandro Vélez Palos, que tiene también COVID. Elizabeth Lara, gracias a Dios por la vida y la salud. Tere Aguirre, oramos por el hermano Martínez, de la iglesia de Cadereyta. Orar por Rosalina Aguilar, por su salud. Elizabeth Lara, pide oración por Caleb, su hijo, y su familia, y su hija Lilibet. Irma Esmin, oremos por Dora María López, y Elizabeth Lara, por la hermana Marta de Reynosa. Reina Fernández, orar por mi hija Nicole, Sadot Carrasco, y Cindy Fernández. Y por mí dice, Jenny Ramírez, que sane mi cuerpo, ya que siento dolores de pecho, por favor. Chata Obregón Álvarez, oración por Veneranta Sánchez, y María Félix Sánchez. Rosa Sánchez, por el inicio del semestre, que Dios ayude a los estudiantes. Chata Obregón Álvarez, por la familia y por la vida espiritual. Gladys Cuscano, pastor, buenas noches, pido oración por mis hijos. Vamos a estar orando por tus hijos, desde luego. Y Juan López Reyes, para que puedas salir adelante del COVID, que está muy grave. Muchos enfermos de COVID. Muchos, muchos. ¿Quieres orar? Por favor, vamos a orar, queridos. Unámonos en oración. Clamemos a Dios. Dependamos de Dios. Hagamos grupos de oración. No desmayemos. Que Dios, a su tiempo, revelará su gloria y su honor. Oremos. Oremos. Padre amado. Padre santo. Padre amado. Has escuchado tantas peticiones de salud. Te pedimos que tu gracia sanadora pueda depositarse en cada persona, en cada familia. Amén. Que ellos puedan sentir el bálsamo, sentir tu presencia. Amén. Sentir esa vitalidad que tú les das, que tú les puedes dar, sabemos. Amén. Pero también te pedimos de forma muy especial, por los médicos. Que tú les dé sabiduría a cada médico que está en la cama de estos pacientes. Para que tú los inspires. Para que ellos puedan otorgar el mejor tratamiento. Amén. Que es la oración. Que ellos puedan también tomar decisiones correctas en la aplicación de los medicamentos. La tecnología que tú también has dispuesto a los mentes brillantes de muchos científicos. Para que ellos puedan escoger un medicamento adecuado para su restauración. Te pedimos también, en forma especial, por las familias que están sufriendo las pérdidas. Hemos escuchado esas pérdidas complejas, tristes. Sobre todo porque no hemos podido tener esa cercanía con el doliente. No hemos podido esa cercanía, pero te pedimos que tus ángeles amados puedan socorrer. Puedan brindar. Puedan tener esa amabilidad de estar con ellos. Que esas familias sientan su presencia por medio de un acto bondadoso. De un vecino, de un familiar, de una nota, de una llamada, de una comida, de un saludo. Sabemos que así tú nos saludas por tus ángeles que nos mandan por medio de las personas que nos rodean. Esto te lo pedimos, no porque nos merezcamos. No porque seamos aptos. Pero sabemos, y tus promesas las leemos, que tú quieres que tengamos salud. Tu deseo es que tengamos paz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, de manera especial pongo a aquellas familias que están pasando por momentos de mucha tristeza por haber perdido a un ser querido. Especialmente por la familia Guade Palboa. Te pido también, Señor, por la familia Ortiz, por la familia Arroyo Rovira, por Carbo. Te pongo en tus manos aquellos, aquellas familias, la familia Pérez. Pongo en tus manos a aquellas personas que están también al borde de la muerte, del descanso, para que tú les des la paz que sólo tú sabes dar y transforma su corazón a la imagen tuya. Amén. 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 Gracias doctor por compartir estas experiencias personales, familiares, inclusive profesionales Gracias Gracias, gracias por invitarme y es un honor estar aquí contigo Gracias Y a ustedes queridos amigos, gracias por estar un momento con nosotros Para inspirarnos a confiar en Dios en oración Recuerden que la fe se apropia de esa mano, como esa mano débil y frágil del ser humano Se apropia de la mano de Dios del Todopoderoso De sus virtudes, de su justicia, de su amor y también de su vida Por ello no olvidemos el que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Acércate a Dios en oración y verás su gloria brillar, protegiéndote y guiándote Me despido con la bendición que Dios te da Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Gracias, Dios te bendiga y 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 te bendiga en ti te bendiga y 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 te Gracias.